Buenos días, la semana bursátil comienza con tono positivo para todas las bolsas europeas. En el caso de nuestro IBEX 35 los avances son del 0,45% y están liderados por ArcelorMittal y también por Sacirvallermoso, mientras que Gas Natural y Avertis son los valores más rezagados de esta apertura. Este lunes vuelve a estar centrado en nuestro sistema financiero. El primer protagonista es Bank Inter, que ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio de más de 50 millones, lo que supone un 2% más que el mismo periodo del año anterior. El otro protagonista de esta sesión es el Banco Sabadell, que ha llegado a un acuerdo para comprar Joyce España por 84 millones de euros. La sesión también está marcada por el dato del IPC de España. Los precios han subido en abril respecto al mes anterior, pero han bajado un punto en su tasa interanual. También esperamos datos importantes de la zona euro, como el clima empresarial o la confianza económica, mientras que en Italia se celebra la primera subasta del gobierno de Enrico Leta, una subasta del bonos a 2018 y bonos a 2023, en la que se espera captar hasta 3.000 millones de euros en cada tipo de papel. ¡Gracias! ¡Gracias!